Los hechos se presentaron la mañana de este viernes 9 de agosto en Palmar Sur de Osa. Por razones que se investigan, el conductor de un camión que transportaba vinagre se salió de la vía y volcó. El cuerpo de bomberos y la Cruz Roja de la zona atendieron la escena que dejó un paciente que era el conductor del vehículo pesado. Fuimos despachados al sector de Palmar Sur, propiamente en la Antigua Rosera, a vuelco de un vehículo de carga pesada. A nuestra llegada tenemos un vehículo tipo cisterna, el cual transporta vinagre, aproximadamente unos 6.000 víctimas. En el lugar tenemos una víctima, la misma está siendo valorada por el personal de Cruz Roja, pero hay una condición amarilla para ser trasladada al hospital Tomás Carlos. Se conoció que el conductor del vehículo fue llevado en una condición estable para una mejor valoración al centro médico de la zona.